La selección española que ganó la Euro 2008, el Mundial 2010 y la Euro 2014 fue sin duda la mejor de la historia del país. Una generación dorada, irrepetible, que consiguió un hito que nadie ha conseguido repetir. Este equipo hizo temblar al mundo con su juego excepcional y su unidad en el campo. Con jugadores legendarios como Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Sergio Ramos e Iker Casillas formaron un equipo inquebrantable. El famoso tiki-taka se impuso en popularidad al juego de individualidades como Messi o el propio Cristiano Ronaldo, dejándolos en segundo plano. La selección española del 2008, 2010 y 2014 será recordada como una de las mejores de todos los tiempos. Un equipo que unió a toda una nación y demostró al mundo el poder del juego colectivo. Mucho ha llovido de ese fútbol vistoso. Hoy esta selección española, a pesar de no tener un gran colectivo, cuenta con figuras como Rodri o la Minyamal, que podrían dar una gran sorpresa en esta Euro 2024.